y vamos a empezar ¿Qué tal no va? Bueno, empezamos. Vamos a partir. Aunque Kupge de ser el protagonista, hoy vamos a darle el protagonismo a Mugman. Bueno, empieza su historia. Érase una vez un lugar mágico llamado Isla Tintero, en el que vivían dos hermanos llamados Kupge y Mugman. Llevaban una vida tranquila y despreocupada bajo la atenta mirada del anciano Tetera. ¡Ajá! ¡Por fin te atrapé! Un día los muchachos se alejaron demasiado de su casa y, a pesar de las advertencias del anciano Tetera, acabaron llegando a un mal barrio y entrando en el Casino del Diablo. ¡Casino Sr. Burns! Ahí Kupge y Mugman tuvieron una gran racha de suerte jugando a los dados. Por todas las cafeteras, bramó el rey dado, el ruin director del casino. Estos muchachos no van a perder nunca. ¡Ah! ¡Qué tiro viejo! ¡Estamos calientes! ¡Quiero ganar dinero! ¡Qué buena racha! Carcajeó un recién llegado. Los hermanos se quedaron boquiabiertos. Era el mismísimo Diablo, el propietario del casino. ¿Qué les parece si subimos la apuesta? Sugirió con una gran sonrisa. Si ganan una tirada más, todo el botín de mi casino será suyo, exclamó el Diablo. Pero si pierden, me quedo con sus almas. ¿Juegan? Kupge, cegado por la fortuna fácil, asintió y agarró los dados para lanzarlos. ¡Diantres, Kupge. ¡No! Gritó Mugman, consciente del peligro, pero era demasiado tarde. Ya los había tirado. Doble uno. Rió el Diablo dando patadas al suelo. ¡Perdieron! Los hermanos temblaron de miedo. ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! Mientras se cernía sobre ellos. Bueno, hablando de esas almas... Kupge no sabía que da Oscar Gowler, ¿ya? Y Mugman que no lo pude tener también. Los hermanos suplicaron por su vida. ¡Perdóname la vida! Tiene que haber alguna forma de compensarte, murmuró Mugman. Sí, por favor, señor, añadió Kupge. Tal vez la haya, respondió el Diablo, mientras extraía un pergamino. Tengo aquí una lista de mis deudores en fuga. Junten sus almas y es posible que los perdonen. Par de tazas. Ahora en marcha, gritó el Diablo, echando a patadas a los muchachos sin educación alguna. Tienen hasta la medianoche de mañana para capturar todas y cada una de esas almas, o de lo contrario seré yo quien capture la suya. Kupge y Mugman estaban terriblemente asustados y huyeron tan rápido como pudieron. Vamos Mug, Jadio Kupge, tenemos que encontrar al anciano que te hagan. Él sabrá qué hacer. Bueno, ya estamos aquí con el anciano. Vaya lío en el que se metieron, muchachos. Sé que no quieren ser títeres del Diablo. Pero si se niegan, no quiero ni imaginar su destino. Por ahora deben seguirle la corriente. Consigan esos contratos. Y más vale que se preparen para ensuciarse las manos. Los enemigos deudores no serán muy amables cuando los confronten. De hecho probablemente se transformen en terribles bestias. Tomen esta poción para que no los usen de trapo. Les otorgará habilidades mágicas asombrosas. Ahora vayan a mi escritorio y usen el tintero místico. Prepárense para una buena pelea. Cómo nos hagan comportar los enemigos así si son sus almas las que están en juego. Bueno, vamos al tintero. Un tutorial. Hagamos este tutorial solo para repasar los comandos o los controles del jugador. Tutorial. Agacharse y mantener presionado para agacharse. Hacia abajo. Muy bien. Flecha indica. Hacia abajo. B. Saltar. Tocar. Para un salto corto, mantener para un salto largo. Este es el corto. Largo. Muy bien. X-Turbo. Esquiva con rapidez en el sueño o en el aire. O sea, este es salta de X. Muy bien. Hacia abajo. Dice descenso. Desciende de algunas plataformas. Muy bien. Se le hagan hacia abajo. Muy bien. Si es para disparar, mantén presionado para dispararla. Se le hagan otro señor. Listo. Ok. Debe fijar, mantener presionado para quedarte inmóvil y apuntar en muchas direcciones. Vamos a probarlo con ese blanco que se ve. O no. No lo he puesto. Muy bien. No lo sabemos. Ya no sé este que lo dice. Le dice golpea con desvío. Presiona, salta en el aire para anular o interactuar con objetos de color rosa. También aumentará el indicador del super. Vamos a ver si le hagan. No está. Bien aprendido. Resucitar. Revive a tu amigo muerto realizando mi desvío en el momento actual. Sobre el fantasma. Solo el nuevo dos juegos. Vamos a ver. De esta manera. Bueno, el multiplayer es algo normal. Compañero. Ah. Si usamos ataque de X. Un ataque mejorado que requiere una oferta en el indicador de sube. En el delantero que son las del lado inferior izquierdo. 5-8-A. Se le hagan. Muy bien. Y se le hagan. No. Monedas. Recoge monedas para comprar objetos en la tienda. Bien. Esperemos a ver que hay ganado. Bueno, ya nos dio sus consejos y su bendición este anciano. Ahora vamos al mero juego. A ver qué encontramos en esta aventura. Bueno. El punto de esto es ir a cobrar las deudas que no ha obtenido el diablo. Vamos a ver. Hablemos de esta fresa. Tal vez nos indica algún cabrón. Hola muchachos. Parece que se metieron en un buen lío, ¿eh? Bueno, yo antes era igual. Siempre me estaba metiendo en problemas. Corriendo, saltando, disparando. Pero ahora prefiero salir a pasear e ir al cine. Pero bueno, permítanme darles una mano. Tomen esto. Oh, dinero. Bueno, nos va a servir. Ok, gracias tú. Eh, gracias bro. Bueno, vamos a la primera pantalla. Y después nos vamos a la tienda. Esta es la tienda. Locuras del bosque. Prepara tu arma. Bueno, ya estamos aquí. Empecemos. Todo se ve tranquilo. Ahí viene alguien. Toma. Muera. Muy bien. A ver tú, a ver tú. Toma. Vamos por esa moneda. Bueno, no hay necesidad de matar a todos, ni más. Pues sí es de darle rápido antes de que nos caigan demasiados enemigos. Y no podamos esquivar a tantos. La idea es... Sobrevivir. Y darle a todo lo que se aparezca enfrente. Ahí estamos. No, eso no tenía que pasar. Monedas. Me asustó ese. Bueno, no sé. Toma. No. No, 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 no. Se pusieron muy agresivos ahí. Se hizo el montón. Un montón de enemigos mueren. Ahí está el monedo. Bueno, no, no importa. Seguimos, seguimos. Esta vez vamos a hacerlo bien. Vamos. Vamos. Que no nos peguen. Vamos bien, vamos bien. Saltar. Saltar. Y caen del cielo. No, vamos hacia atrás. Hacia la otra vez. Esparo hacia atrás. Toma. Ay. Ay, me puse nervioso. Bueno, este... Ahí está. Corramos, corramos. Salgamos de esto. Ahí está. Es que estos honguitos. Son como que se protegen cuando están agachados. Ahí está. Le pegamos a ese honguit. Uy. Casi me da ese. Todo le dispara a uno. Uy. 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 Muy bien. Vamos. A este honguito. Es que estos honguitos hay que acercarse. Uy. Es que estos honguitos hay que acercarse. Ahí estamos. Vamos, vamos. Aquí hay un robot. Ese que crea las nueces. Esas voladoras. Que bien. O pirañas. Pirañas plantas. Plantas. Ay. Vamos rápido, rápido, rápido. Salgamos de aquí. Esto no me gusta. No me gusta. Toma. Vamos. Ahí está. Finish. Terminamos. Ya estamos listos para más. Veamos nuestras calificaciones. Nada, no está mal. Vamos a ir mejorando conforme vayamos avanzando. Aunque poco a poco también se va poniendo más difícil. Pero no importa. Bueno, sigamos. Vamos a ir a tiempo. Compramos más de algo. Cerdo. Nos vemos. Derás. Trastreador. Orbita caótica. Largo alcance. Pero inflige daño inferior a la media. Sin aportar. Corazón. Punto. De salud extra. Añade un punto de salud extra. pero debilita ligeramente la potencia de ataque. Expansión, 8 vías, corto alcance pero enfrige mucho daño si estás cerca de efectivo. Bomba de humo, turbo, invisible, una gran maniobra defensiva en la que no sufres daño durante el turbo. Rodeo, rebote, jumbo, gran cobertura y daño medio, apunta hacia atrás para máximo alcance. Bueno, creo que el mejor sería este, medio atrás, distingues mi oferro, cabelo y del alcance y daño alemán, aunque con cadencia de tiro, no, no, utilicemos mejor rastro, me parece rastro, me parece rastro, me parece malo, me parece malo, me parece malo. Me parece malo, me parece malo, me parece malo, hay que equipar las nuevas adquisiciones para poder usarlas, echa un vistazo a su carta de equipo, mequetrefes, ¿qué? Todavía maltratan cerdos. Bueno, hagámosle caso, vamos a ver qué es lo que hay en las cartas. Tiro B, ¿cuál usaremos? ¿Cuál usamos? Yo diría que empecemos con rastreo. A ver, aquí no hay nada, aquí tampoco. Bueno, empecemos y vamos a ver qué tal. Siguiente pantalla. Pánico botánico. Normal, porque somos super jugadores. Oh, es una papá. Vamos, papá, a ver qué tienes para nosotros. Necesito cobrarte, che. No necesito cobrarle, así que vamos a darle duro a esto, un poco macizo allá. Muy bien, ya tenemos las papas fritas. Así vamos a terminar con el almuerzo. Almuerzo. Bueno, ahí está el cebolla, ¿qué? La llorona. La cebolla de lloronas. Bueno, aquí esquivar sus lágrimas porque eso nos va a ser un gran daño. Toma, pula. Y ahora hay... Bueno, pues, ya muchos, pues, se pasaron ya del almuerzo. Voy a decirles, vamos a dar con todo lo que tenemos. Esta hay que hacerla frita rápidamente. No sé, se arruina. Uy, casi me daba, pero todavía es que viene un montón de tierra que me tiró. Esto tocan los cebollines. Toma, toma. Es más rápido los cebollines, mejor. Vamos. Uy, no, 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 no. Uy, gota por aquí. No, 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 no. Son muy ácidas las... Las lágrimas de estos cebollines. Hacen un daño terrible. Muere. ¿No estamos? Ya tenemos los cebollines. Faltan jugos de zanahoria. Llenamos jugos de zanahoria. No, este es un proyectil. Uy, me quiere controlar. No, 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 no. No me vas a controlar esto. Ya tengo mucho con tu loquera. Ya tengo mucho con el trabajo que me pudo hacer el diablo por él. Uy. Uy. Uy, ya moríte. Uy, esto que se muere sin optalo. Vamos. Ya, ya, ya. Necesito todo el jugo de zanahoria que te gane. Ahí estamos. Y... Obtuvimos ya este contrato. Bueno. Primer contrato. Nuestras primeras almas. Uno menos. Y seguimos avanzando una vez. Bueno. Más o menos. Estuvieron difíciles. Bueno. Primer contrato oficial. Ya lo tenemos. Y ahora a seguir con los demás. ¿Quién es el contrato de almas de la pandilla, Raiz? Ok. Muy bien, muy bien. Vamos a seguir avanzando en este mundo. A ver qué nos encontramos. Y a conseguir todos sus contratos. La cosa es salvar a estos dos hermanos que se meten en problemas por no hacer caso. Ja, ja. Adiós.